hola compañeros del canal miren hoy les quiero enseñar lo siguiente les pongo un poquito de contexto en el vídeo bueno como ya vieron el título les voy a enseñar a diferenciar qué tipo de madera podemos utilizar para introducirle en nuestro acuario entonces miren sucede lo siguiente estoy en un terreno de un familiar que de hecho el terreno está ubicado junto al mío y ahorita en veracruz bueno ya empezaron las temporadas de nortes ya tuvimos el primero entonces pues derramamos aquí el árbol junto con el vecino y al estarlo cortando pues me di cuenta que servía para el acuario y ahorita les explico por qué entonces bueno de por allá cortamos el árbol lo desramamos porque ya llegaba hacia los cables hablamos a parques y jardines a comisión y nadie quiso venir que por la cercanía de los cables y los de comisión decían no pues es que hasta que no pase algo no voy así que bueno pues entre el vecino y yo lo podamos y como les comentaba al momento de cortarlo esta madera está durísima por aquí quiero que vean un poquito cómo es y vaya que si nos costó trabajo tirarlo pero en verdad nos costó trabajo entonces qué pueden hacer o en qué cosas se tienen que fijar para que sepan si esa madera les sirve para sus acuarios y que no tengan que andar perdiendo el tiempo preguntando a ver si esta madera me sirve o no me sirve a veces toman fotos las mandan y hoy este árbol me sirve pues es imposible de saberlo es como si ustedes agarraran y le mandaran una foto a su doctor y le preguntaran oye cuánto de colesterol tengo pues es imposible no hay que hacer unos análisis bueno pues con los árboles tenemos que realizar por ahí unas pruebas y qué pruebas serían las que tienen que hacer pues miren lo primero la madera debe de ser madera dura madera compacta en este caso les digo que nos costó muchísimo trabajo el poder cortar este árbol ese sería el primer punto este sería el segundo punto este es un árbol de ciruela y miren cómo le crece resina cuando es cortado entonces esto no nos sirve si las ramas que tú estás cortando o el árbol que vas a derramar te das cuenta que tiene este tipo de resinas no sirve para nuestro acuario así que hay que tener mucho cuidado en este caso este que te comento es un árbol de ciruela no sirve para meterlo a nuestro acuario pero vamos con el otro árbol que estoy cortando esta rama no sé el tipo de árbol no da frutas tampoco sé si sea de los que se utilizan para hacer muebles o sea cedro o un tipo así desconozco total y completamente el tipo de árbol que sea pero si cumple uno de los requisitos que es madera dura madera compacta no tiene resina aquí se ve no tiene nada de resinas entonces lo podemos utilizar y lo otro sería nada más verificar que no sea un árbol aromático que tenga mucho mucho olor y ahora ya una vez que ustedes identificaron eso pues entonces sabemos que lo podemos utilizar para nuestro acuario pero cuál es el procedimiento que tenemos que hacer bueno pues se los explico rápido lo que deben de hacer digamos si me gusta la forma de esta rama vamos a cortarlo un poquito y a lo mejor pues pudiera ser algo para el acuario tal vez aquí en estas coyunturas del árbol pudiéramos ocuparlos también o tal vez este pedacito de por acá cortarlo por aquí y esta parte y pudiéramos lograr algo que se diera pues digamos así algo bonito algo estético para el acuario lo que tengo que hacer porque es un procedimiento largo la verdad no sé la manera de cómo poder acortar esto lo que sé es que la madera tiene que secar completamente y esto es un proceso que tarda alrededor de dos o tres meses y la madera debe de estar al sol entonces aquí aparentemente la madera ya se ve café pero en realidad todavía está verde si yo lo meto hacia el acuario lo único que va a pasar es que le va a aparecer mucho hongo blanco y en exceso pues eso pues es perjudicial para nuestro acuario entonces hay que dejarlo al sol cortas las ramas que vayas a ocupar se queda el sol te comentaba de dos o tres meses no sé cómo acortar el proceso te repito y ya de ahí hay que ponerlo a remojar una semana en agua para quitar la corteza y cuando esto esto está ya bien húmedo es como si pelaras una fruta la corteza sale enseguida y así se tiene que ver la madera es lo que vamos a ocupar ya así como está aquí así debe de quedar sin corteza y de ahí lo que tenemos que hacer es hervirlo al hervirlo nos va a servir para tres cosas la primera va a matar cualquier microorganismo que traiga que pueda ser dañino para nuestro acuario sería lo primero lo segundo en dado que es caso que suelte taninos bueno pues ahí va a soltar la mayor cantidad de taninos que se pueda es recomendable hervirlo alrededor de unos 30 minutos si puedes más tiempo mucho mejor los taninos no son malos para el acuario al contrario son excelentes pero visualmente la mayoría de nosotros no nos gusta y tercero que logramos con hervir es que la madera se va a hundir todo el aire que esté atrapado en los poros se va a ir y entonces la madera se hunde que es lo que nosotros queramos y ahí ya vamos con el último proceso para saber si sirve en nuestro acuario y este sería el de tenerlo introducido en el agua por lo menos una semana a la semana lo vas a sacar lo vas a oler si huele a podrido no sirve si se rompe con facilidad tampoco sirve pero si pasa estas pruebas entonces sin ningún problema lo puedes meter a tu acuario entonces bueno es lo que vamos a empezar a hacer ahora me gusta esta forma de aquí hacer un corte por aquí y yo creo que otro acá tal vez dejar esta parte de aquí y nos quedaría esta forma entonces esta parte de aquí me agrada y por acá esta parte de aquí también hacia adelante le veo como que se puede ocupar y bueno sería cuestión de buscar más hacia abajo por ejemplo allá donde salen esas partes que se ven ahí también quedarían como si fueran unas raíces miren se ve bien también esta parte de aquí abajo obviamente son ramas si pudieran ser raíces quedaría mejor pero bueno pues es algo que le podemos volver a dar a dar uso pues bueno compañeros eso es todo nos vemos en otro vídeo hasta pronto